Hola, estamos en seboviadirecto.com. Al otro lado de Guadarrama, Madrid acoge la cumbre mundial del clima. Y para hablar del tema tenemos con nosotros a Rafael Calderón, que ha sido profesor de física y química en el Giner de los Ríos. Hola Rafael, gracias por venir. Hola Fátima, aquí estamos. Pues gracias por invitarme, que es un placer. Bueno, ¿qué te parece la cumbre del clima que se está celebrando en Madrid? Pues es algo necesario, porque es necesario hablar del problema que tenemos encima, del cambio climático que cada vez nos amenaza más, y hay que continuar concienciando a la gente. Hombre, no va a haber soluciones mágicas, y la cumbre del clima no aglutina a todos los países que nos gustaría que estuviesen implicados. Pero, sin duda, es algo que hace 25 años se inició y que debe de continuar todos los años refrescándonos a todos la memoria de que estamos metidos en un gran problema climático y que tenemos que hacer todo lo posible para que los dirigentes, para tener la sabiduría de elegir a los dirigentes que sean capaces de frenar esta deriva. Por eso, yo creo que la cumbre del clima va a cumplir sus objetivos, sin olvidar que la marca de lo que se consiga está realmente en la siguiente cumbre climática que va a continuar con la de París y donde se va a analizar qué grado de cumplimiento se está teniendo por parte de todos los países. Llevas muchos años realizando estudios con los chavales y has llegado a la conclusión de que la Tierra se calienta y lo hace cada vez con mayor rapidez. ¿Puedes explicarnos por qué? Es que es una pregunta que creo que está muy bien formulada. La Tierra se calienta y cada vez lo hace con más rapidez, efectivamente. Bueno, yo la historia de mi relación con el clima es de hace muchísimos años, ¿no? Bueno, prácticamente cuando saqué mis oposiciones de catedrático de física y química en los años finales de los 70, ya leí un artículo que hablaba del posible cambio climático y estoy hablando del año 1978. ¿Y por qué ya se hablaba entonces del posible cambio climático? Porque la combustión de combustibles fósiles, del carbón y del petróleo, estaba modificando ya entonces de una forma notable la composición química de la atmósfera. Estaba inyectando sobre todo dióxido de carbono, que es un gas que produce un efecto invernadero, es decir, no deja salir el calor de la Tierra y por lo tanto la Tierra se estaba calentando. Se alertó sobre ello, se creó ya el primer panel gubernamental sobre el cambio climático, que comenzó con pasos muy lentos y poco a poco se ha ido reafirmando la necesidad de actuar sobre el tema. Me preguntas por qué se calienta cada vez más deprisa. Porque lo que está pasando con el clima de la Tierra es que el efecto invernadero cada vez se hace más notable, no solo porque cada vez emitamos más dióxido de carbono y por tanto aumenta su concentración en la atmósfera y por tanto frena más el calor que sale de la Tierra, sino que eso contribuye a que vaya desapareciendo el hielo, que es un factor muy importante para reflejar la propia luz del Sol. Cuando la luz del Sol llega a una zona donde haya hielo, esa luz se refleja, se va de nuevo a la atmósfera, se va de nuevo fuera de la atmósfera y no sentimos su efecto. Pero si desaparece el hielo y están desapareciendo los glaciares y está desapareciendo el hielo del Ártico, el Sol ya no incide sobre el hielo, sobre una superficie blanca y reflectante, sino incide sobre el agua o sobre la Tierra, que absorben esa radiación solar y por tanto incrementan el calentamiento. Y hay otro efecto muy tremendo y es que se está deselando una capa de hielo sobre la que se están construyendo muchas casas, se construyen muchas casas sobre todo en Alaska, que es una capa de hielo que cubre la superficie cercana al polo norte, el famoso permafrost. Se está deselando y debajo del permafrost hay muchísimo gas metano, millones y millones de toneladas de gas metano. Ese gas metano se está yendo a la atmósfera y el gas metano tiene un poder invernadero, de efecto invernadero, cerca de 100 veces superior al dióxido de carbono. Es decir, una molécula de gas de metano, de CH4, absorbe y remite a la Tierra 100 veces más de radiación infrarroja, de radiación calórica, que el dióxido de carbono. Por tanto, es otro efecto que hace que se multiplique el calentamiento. Y como, por otra parte, la tendencia hacia el futuro es que vamos a seguir cada vez quemando más petróleo, quemando más gas natural, es decir, incrementando más los gases de efecto invernadero, pues esto hace que la Tierra se esté calentando y, como tú decías, se caliente cada vez a más ritmo. Los estudios que yo he hecho sobre lo que ha ocurrido en el centro de España son muy reveladores. Están publicados en Segovia Directo. Me parece que los sacamos a finales de septiembre, un artículo en el que yo analizaba toda esta problemática. Y hablan por sí solos. El calentamiento no ha cesado desde el año 51, cuando yo empecé a... o cuando se empezaron a tomar datos que yo luego cogí de la subida de Navacerrada, pero a partir de los años 80 la subida de temperatura es prácticamente exponencial, ¿no? Y los años más cálidos son los últimos. Yo acabo de leer ahora en prensa que ya se aventura que el año 2019 será uno de los tres años más cálidos de la última década. Y la última década es la más calidad de todo el milenio. ¿Este calentamiento se debe todo a la acción del hombre? Hombre, es una pregunta muy difícil. Muy difícil de contestar. Lo que está claro es que la acción del hombre tiene un papel fundamental. Es decir, la dinámica atmosférica llevaba miles de años con cierto equilibrio. La temperatura de la superficie terrestre estaba en torno a los 14 grados centígrados. Y de pronto, cuando hemos empezado a quemar carbón y petróleo, hemos notado un incremento de la temperatura. Y aquí la relación causal, la relación causal-efecto, es muy sencilla. ¿Qué hacemos cuando quemamos combustibles fósiles? Me emitirá la monzala un gas que no deja escapar el calor. Por tanto, blanco y en botella. Has llegado a afirmar que podría quedarnos un planeta sin hielo y sin playas. Es un futuro. Yo de esos casi estoy completamente seguro. Yo lo que no sé es qué va a pasar en Saovia. porque Saovia es un puntito de una superficie terrestre enorme, ¿no? Pero la cantidad de calor extra que ya hemos inyectado a la Tierra al haber subido la temperatura a un grado es de tal magnitud que yo analizaba en el artículo que antes cité, es de tal magnitud que hay suficiente calor extra almacenado en el agua del mar para fundir el 10% del hielo terrestre. Eso te iba a preguntar porque es muy interesante leyéndote ese calor extra que se acumula en el agua pero que además se camufla. Explícanos un poquito eso. Claro, porque el agua del mar tiene una masa bastante superior a la masa del aire y además el calor específico, es decir, la energía que hace falta suministrar al agua para que la temperatura suba a un grado es cuatro veces superior a la energía necesaria para que el aire, un kilo de aire suba a temperatura a un grado. Eso quiere decir que hay cerca de 100 veces más calor acumulado en el agua que en el aire pero nosotros lo que sentimos es el calor que hay en el aire, no sentimos el calor que hay en el agua. Si sube la temperatura del agua a un grado no lo notamos. Si sube un grado la temperatura del aire sí que lo notamos. Los termómetros que utilizamos para medir la temperatura todos miden la temperatura del aire pero la temperatura del agua solo es medida por los científicos y los científicos nos están diciendo que el agua del mar se está calentando y ya ha subido la temperatura casi un grado centígrado a nivel de todos los mares y a una profundidad de unos 500 metros que es la que yo he calculado en mi estudio. Esa energía acumulada en el agua está ahí latente es como un cáncer como un tumor que poco a poco va a dejar sentir sus efectos. ¿Cómo? Pues es muy probable que ese calor acumulado en el agua se vaya hacia las zonas más frías es decir hacia los polos hacia el polo norte y hacia el polo sur y vaya fundiendo poco a poco tanto el hielo del océano glacial ártico el hielo de Gordandia como el hielo de la Antártida y ese hielo fundido se va a desparramar sobre todo sobre todo en los mares de la Tierra y los cálculos que yo he hecho permiten afirmar que si ese calor se emplease todo evidentemente todo no se va a emplear en eso pero si se emplease todo en fundir el hielo de la Tierra la temperatura el nivel del agua del mar subiría 7 metros. También has llegado a decir que es muy posible que en 10 años no tengamos nieve en Peñalara y también dices que aumenta la temperatura más en los lugares más fríos. Claro es que eso es un principio termodinámico muy claro el calor fluye de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos yo estuve hace unos años en el Ecuador y allí la temperatura media del aire prácticamente no había subido nada pero sí que los glaciares estaban fundiendo porque sí que sí que se nota en las zonas frías pasa lo mismo con los glaciares de la Patagonia pasa lo mismo en general con todos los lugares fríos de la Tierra son los que más están sintiendo la elevación de temperatura leía hace poco que estaba pasando en Canadá en Canadá la temperatura media ha subido 3 grados y medio claro es una zona fría y las condiciones climáticas en Canadá están haciendo que los agricultores están totalmente despistados porque claro utilizan para su vida enormes superficies de tierra y las condiciones climáticas están cambiando de tal manera que no saben cuando va a hacer frío cuando va a llover o cuando el calor les va a asfixiar esto es así esto es así y esto se va notando mira ahora estos días estamos asistiendo a otra dana qué curioso ¿verdad? las danas las gotas frías que antes llamábamos están siendo cada vez más violentas y cada vez más frecuentes en la zona del Mediterráneo eso era difícil prever es muy difícil prever lo que va a pasar localmente en cualquier sitio pero es fácil de interpretar a la luz del calentamiento que estamos teniendo el mar Mediterráneo ahora mismo se puede ver en los informativos tiene una temperatura cercana a 20 grados y estamos en diciembre es una temperatura muy alta y hace que las borrascas que llegan al Mediterráneo se retroalimenten con una temperatura muy cálida y luego azoten la costa como lo están haciendo ahora y como lo hicieron hace unos meses en la zona de nuevo tanto de Cataluña como de Baleares como del país Valenciano y Murcia aquí también lo notamos ha realizado durante muchos años con los chavales has analizado la temperatura media desde 1951 a 2017 desde el observatorio de Navacerrada y ha subido 2 grados en ese periodo ¿qué significa que haya subido 2 grados de 1951 a 2017? pues mira bueno lo primero que quiero destacar es que este tema del cambio climático yo cuando decidí hacer el estudio con los chicos es porque ya me temía que iba a salir algo así y estamos hablando del año 2007 es decir ya hace ya bastantes años es sorprendente de todas formas que gente que sabe mucho más y políticos que son todos muy listos no sean capaces de ver lo que está pasando y sacar conclusiones pero bueno a lo que iba tú me dices ¿qué significa eso? hombre pues a nivel local significa poco significa que en Segovia de media tenemos 2 grados más para que nuestros espectadores o nuestros lectores o seguidores o seguidores más o menos capten lo que significa 2 grados en nuestro estudio hicimos también un balance de cuántos metros había que subir yendo hacia Navacerrada para que la temperatura bajase un grado porque evidentemente en el puerto de Navacerrada hace de media más frío que en Segovia y llegamos a la conclusión de que por cada había que subir 170 metros para que la temperatura bajase un grado eso quiere decir que si para tener la misma sensación térmica que tenían los que vivían en Segovia en los años 50 o 60 tendríamos que trasladar Segovia 340 metros más hacia arriba es decir tendríamos que trasladar Segovia al puente del Eresma al puente de los mosquitos esa es yo creo que es la mejor imagen para poder entender qué significa eso y el hecho de que tengamos una temperatura global media de 2 grados más significa que por término medio nieva 200 metros 340 metros más arriba que nevaba en los años 50 y 60 por eso la nieve en Segovia ya es mera anécdota y cuando nieve a los pocos días normalmente desaparece y si la tendencia sigue así eso va a ocurrir primero en las medianas cumbres y luego en las altas cumbres yo digo también en mi estudio que conozco a gente de Segovia amigos míos que en los años 70 subían a la laguna de Peñalara y a la laguna de Pájaros y me dicen si había nieve todo el año ahora eso es una quimera ahora la nieve desaparece del pico de Peñalara a primeros de junio y es muy posible que en pocos años desaparezca cada vez más pronto y por tanto esa nieve tan hermosa ese paisaje tan hermoso y tan sugerente y tan beneficioso porque aporta el agua que todos bebemos durante las épocas de sequía pues poco a poco vaya desapareciendo y con ella y con ella en todos los lugares del mundo esos glaciares que están que es el reservorio de agua dulce más importante que tenemos es que van a ir desapareciendo tenemos que asumirlo la energía extra acumulada en el aire también tengo un cálculo en el mismo artículo es suficiente para para hacer fundir a la mitad de los glaciares que hay en la tierra y esa energía extra está ahí y por desgracia va a cumplir su devastadora misión ya lo notamos cuando vamos a los glaciares de los Pirineos o los glaciares de los Alpes que cada vez están más arriba y los ecologistas encienden una vela cada vez que un glaciar desaparece y salen los medios de comunicación eso va a ser así y millones de personas que viven del agua dulce de los glaciares del Himalaya van a tener serios problemas una curiosidad hemos visto recientemente en el Mar Menor bueno pues han muerto miles de peces por una eutrofización de las aguas en el Mar Menor eutrofización es lo que pasa también en el pontón alto de Segovia el agua que bebemos los segovianos ¿qué tiene que ver? hombre ese fenómeno se debe también al calentamiento del propio agua cuando un agua se calienta cada vez tiene menos oxígeno y luego los productos químicos que se vierten especialmente en la zona de Murcia claro allí la huerta murciana se ha sobreexplotado de una manera salvaje y el Mar Menor está recibiendo el agua de las huertas murcianas cargadas de productos químicos que anulan reacciona con el oxígeno del agua el oxígeno disuelto en el agua y los peces se mueren claro con eso hay que tener muchísimo cuidado el tema del suelo que no he tocado es un tema también muy importante en relación con el cambio climático el suelo es capaz de absorber igual que las plantas muchísimo CO2 el CO2 que estamos echando al aire está aumentando la concentración en la atmósfera ¿qué medios tenemos para quitarlo? pues solo tenemos ahora un medio conocido que es que son las plantas las plantas hacen la función clorofílica absorbiendo el CO2 y produciendo glucosa son los productores de energía más impresionantes baratos que tenemos y no las estamos utilizando bien las estamos quemando y las estamos devastando y no estamos plantando las que deberíamos de plantar eso es algo que a nivel político y a nivel ciudadano tenemos que conseguir lo antes posible y en el pontón entonces ¿qué es lo que pasa? cuando notamos ese olor y ese sabor del agua pues yo eso la verdad es que no lo sé exactamente qué es lo que puede pasar en el pontón me imagino que bueno esa pregunta se la tienes que trasladar a los responsables que analizan el lago del pontón a ver qué es lo que pasa la verdad es que el agua de Segovia yo lo he dicho ya en más de una ocasión y aquí también en estas cámaras el agua de Segovia es un agua que no sabe bien ¿no? a pesar de y el tratamiento que tiene es excesivo en comparación con el que debe de tener teniendo en cuenta que tenemos agua pura en la misma sierra ¿no? yo creo que eso es algo que hay que exigir a nuestras autoridades sanitarias que se pongan manos a la obra otra de las cosas que has planteado que hay que exigir es que se mida el aire la calidad del aire porque de vez en cuando en Segovia en verano se disparan los niveles de ozono explícanos un poquito esto del ozono vamos a ver se disparan los niveles de ozono porque solo medimos ozono los demás contaminantes no los medimos o si los medimos los medimos donde no se tienen que medir y por tanto no sabemos exactamente qué tipo de aire estamos respirando mira yo creo que así a nivel muy general puedo afirmar que vivimos en ciudades del siglo XX y hay que cambiar las estructuras de las ciudades y acomodarlas al siglo XXI así a nivel general o sea no es razonable que una ciudad como Segovia organice su tráfico y ahora está el ayuntamiento empeñado en reordenar el tráfico sin medir qué tipo de aire respiramos cuál es la concentración de óxidos de nitrógeno cuál es la concentración de partículas de diámetro 2,5 o partículas de diámetro 10 micrómetros que estamos respirando y se fijan en los alveolos pulmonares y nos perjudican seriamente a la salud eso deberíamos de conocer los ciudadanos deberían de conocer las autoridades y en función de eso tomar decisiones ¿por qué no se ponen medidores? hombre, la verdad no son muy baratos pero para un ayuntamiento es que es que es que es una nimiedad y yo creo que los ciudadanos tenemos que exigir que en varios puntos de la ciudad donde el tráfico es especialmente alto se pongan medidores de la calidad del aire y podamos tomar decisiones el medidor que actualmente tenemos está en la calle de las nieves la calle de las nieves está alejada del centro de la ciudad por ahí no hay coches entonces ese medidor solo nos da cuenta de la cantidad de ozono que respiramos el ozono es un gas que está relacionado también con los coches con el tráfico rodado pero fundamentalmente nos viene de Madrid donde la concentración de automóviles en la capital es inmensa y como cada vez más tenemos sobre todo durante el verano bajas térmicas que favorecen los vientos de componente sur ese ozono que es un gas muy pesado que están en las capas inferiores de la atmósfera los vientos del sur lo arrastran sube el puerto por las montañas que nos separan de Madrid y aterriza en Segovia y aquí se queda paradito y nosotros estamos respirando es el gas más venenoso que existe de todos los componentes de la atmósfera bien es verdad que no todos los días del año tenemos una concentración de ozono perjudicial pero sí durante muchas semanas y cada vez más especialmente durante los veranos y eso claro tiene muy difícil solución para nosotros pero teníamos que conocer también lo que sí podemos resolver la concentración de oxígenos de nitrógeno que lo obtenemos todo el año la concentración de las partículas estas que afectan seriamente a la calidad del aire y repito tenemos que hacer lo posible para eso están los técnicos del ayuntamiento para hacer un tráfico donde la concentración de coches cada vez sea menor y el transporte público nos permita desplazarnos de un lugar a otro la verdad es que hemos diseñado una ciudad que para esto es horrenda tenemos un barrio de la Masegovia que está ya en el quinto pino o para ellos Segovia está en el quinto pino y los polígonos industriales y hay un tráfico brutal no sé un tráfico que no es lógico que no es lógico para una ciudad de 50.000 habitantes y tal vez haya que hacer aparcamientos disuasorios lo oía el otro día yo por parte de un grupo político me parece que la ciudad no es lo que decía esto bueno pues a lo mejor hay que retomarlo y muy seriamente Has hablado de medidas y precisamente ante la emergencia climática Antonio Guterres secretario general de la ONU está pidiendo acciones concretas ¿qué más se puede hacer? ¿qué se debería hacer? Pues mira yo creo que a nivel de particular los ciudadanos tenemos bastante casi siempre con tirar del carro de la familia día a día yo creo que hay que exigirle o hay que pedirle a los políticos que nos faciliten las cosas que tomen medidas para que el transporte público sea preferente que tomen medidas para que la energía renovable cada vez imponga más y a nivel local o a nivel provincial yo siempre tengo en la cabeza dos cosas que ya hemos comentado a nivel local deberíamos de conseguir que Segovia generase la suficiente energía limpia como para que todos los segovianos pudiéramos decir vivimos en una ciudad donde toda la energía que consumimos la generamos nosotros no sería difícil claro primero habría que habría que preguntarle tú puedes hacer esta pregunta algún técnico del ayuntamiento bueno algún técnico también algún técnico pero algún político notable del ayuntamiento a ver cuánta energía consume la ciudad o la provincia de Segovia a ver si saben y si saben podría también preguntarle cuánto qué significaría a nivel de actuación política generar esa energía a través del aire a través del sol o a través de la biomasa que tenemos ahí al lado y a lo mejor los números son tan fáciles de llevar a cabo que dicen ay cómo no nos hemos dado cuenta antes es decir energía alternativa energías limpias y por otra parte a nivel provincial yo también he comentado alguna vez que sería muy importante utilizar el suelo de una manera razonable mira cuando yo voy a León que yo nací en un pueblo de la provincia de León y voy casi todos los meses porque tengo allí familia yo recorro cientos de kilómetros en los que lo único que hay son campos enormes de trigo que en la mayor parte de los años no dan casi nada se siembran por la subvención de Europa fundamentalmente por la subvención de Europa esos campos se roturan con los tractores cuatro o cinco veces antes de que el trigo la semilla de trigo salga adelante hay que pasarle primero un arado después hay que hay que pasarle otro arado más fino después hay que pasar bueno ya no me acuerdo de los nombres de luego sembrarlo se habrá que preguntarlo a nuestro amigo Mazzagatos Santos Mazzagatos él sabe los nombres de todas las herramientas yo también lo sé pero se me han olvidado ahora mismo pero Santos sí que se las seguro que las tiene más en primer plano lo que sí está claro es que yo he calculado que los tractores pasan al menos cinco veces por una tierra para poder obtener casi nada y hay otras muchas tierras muchos kilómetros cuadrados donde no hay nada las tierras están en barbecho a mí me gustaría que a nivel de la diputación se valorase cuántos árboles se podrían plantar en la provincia de Segovia para que chuparanse dos claro hay muchas buenas voluntades la Segovia por el clima hace unos días hizo una campaña para plantar bellotas y que salgan encinas pero todo eso es muy buena voluntad nos están indicando un camino pero eso hay que institucionalizarlo y abarcar mucha más superficie y cientos de miles de árboles que es urgente que salgan de la superficie y empiecen a absorber CO2 por cierto la absorción del CO2 creo que hemos comentado alguna vez que hay investigadores que están consiguiendo absorber el CO2 de la atmósfera y introducirlo en la tierra en lugares donde hay puntos calientes ese CO2 se mezcla con la tierra y da carbonatos que son rocas que se quedan enterradas es una es una dinámica que se está iniciando y que creo que había que alimentar esas líneas de investigación porque cualquier método que inventemos en el futuro para quitar CO2 de la atmósfera hay que utilizarlo porque si no las cosas se nos van a complicar mucho ¿Cuántos árboles y cuántos paneles solares se pueden plantar también al hilo de esto acabas de comentar hay investigaciones muy esperanzadoras ¿puedes hablarnos de alguna que conozcas alguna que me has comentado en alguna ocasión en el sector del motor incluso? Sí, sí yo ahora mismo te podría hablar de dos de dos líneas de investigación muy prometedoras la primera está muy relacionada con una línea de investigación que se inició hace aproximadamente 10 años y es modificar el ADN de bacterias para que para que las bacterias se alimenten de CO2 eso lo inició Craig Venter que fue de alguna manera el padre del genoma humano pero las dificultades hicieron que las investigaciones estuviesen unos años en stand-by y recientemente unos científicos americanos han dado un paso de gigante y han demostrado que modificando por el método del CRISPR el ADN de bacterias estas son capaces de absorber CO2 ahí está una línea de investigación que es muy prometedora y luego otra línea de investigación en la que está implicada una chica segoviana que fue alumna mía que está trabajando en Zurich está precisamente relacionada con la absorción del CO2 atmosférico el CO2 de la atmósfera pasa a través de unas resinas es absorbido por las resinas y luego es expulsado de esas resinas por métodos físicos se inyecta en una tubería que lo lleva bajo tierra esto concretamente se está llevando a cabo en Islandia en zonas donde la temperatura a 50 metros de profundidad hace que la roca esté prácticamente fundida y allí ese CO2 reacciona con la roca y se transforma en carbonatos como te decía antes y queda enterrado esa línea de investigación no solamente capta el CO2 de la atmósfera y lo entierra sino que también este propio CO2 se le hace combinar con hidrógeno y produce olefinas es decir produce petróleo hidrocarburos petróleo con cadenas de pocos átomos de carbono pero combustibles al fin y al cabo esa línea de investigación está también muy avanzada y hay proyectos para que sobre todo en aeropuertos los aeropuertos tengan paneles solares donde se pueda producir hidrógeno ese hidrógeno se combine con el CO2 y produzca el combustible de los aviones es un sueño en este momento pero es un proyecto que tiene una sólida base científica solo basta pues darle el apoyo institucional suficiente Europa ahora mismo ofrece nos está ofreciendo una cara amable una cara amable de lucha contra el cambio climático espero que tanto esta línea de investigación y sobre todo la línea de llenar de árboles determinadas zonas de Europa sean uno de los primeros pasos que den y en lugar de dar subvenciones para sembrar girasoles y no obtener nada se pueda dar subvenciones para plantar árboles cuidar árboles que favorecerían no solamente el paisaje sino también incluso el clima de la península ibarica estamos ya terminando háblanos por favor muy brevemente de tus proyectos en los institutos y colegios de Segovia bueno pues mira yo el año pasado inicié una campaña de información voy a llamarla información porque era el objetivo de información a los estudiantes yo ya llevo varios años afuera de la docencia esto todo el trabajo que he hecho de investigación de la meteorológica se lo debo a los alumnos porque ellos fueron el motivo fundamental de que iniciase este trabajo en el año 2007 ahora no tengo alumnos pero sí que tengo muchos compañeros que me facilitan el que pueda acercarme a muchachos que tienen 15 16 años que están estudiando cuarto de la ESO o primero de bachillerato y contarles un poco mis investigaciones el año pasado fui a varios institutos este año sigo yendo ya tengo plan para ir a otros dar otras tres charlas en tres institutos y recientemente he dado a conocer todos estos datos y estos informes en una charla que he dado en la Universidad de la Experiencia y otra que he dado a antiguos alumnos de la Universidad de la Experiencia es decir a los jóvenes y a los no tan jóvenes porque creo que lo que yo transmito o intento transmitir es que todo esto del cambio climático todo esto del futuro que nos espera hay que basarlo en datos no en relatos y afortunadamente todo lo que yo doy son datos y que cada uno los procese como quiera pero al fin y al cabo son datos muchas gracias Rafael a ti Fátima y hasta aquí la entrevista de segovia directo punto com hasta la próxima gracias